hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo en el que vamos a darle solución a un problema que está apareciendo con la actualización de nuestra versión de mac al actualizar a una de las versiones más recientes tenemos este problema que vemos del lado derecho cuando intentamos abrir algunas aplicaciones algunos programas que normalmente funcionaban de manera correcta en versiones anteriores nos aparece el nombre del programa y la leyenda está dañado y no puede abrirse deberías moverlo al basurero la ventana nos da solamente dos opciones cancelar o mover al basurero en este vídeo vamos a ver el proceso para solucionar este problema lo que vamos a hacer es entrar a nuestra terminal y en nuestra terminal vamos a colocar esta instrucción sudo x attr y un r espacio guión de espacio con punto apple punto 40 y espacio el símbolo de peso dir diagonal y enseguida de la diagonal vamos a colocar la ruta donde se encuentra mi aplicación las aplicaciones en mac se encuentran en la carpeta que lleva el mismo nombre y la aplicación que me está dando ese problema ahorita es esta aplicación de screen flow la abro esperamos algunos segundos y vean ustedes que nos sigue mandando este problemita vean ustedes está dañado y no puede abrirse entonces después de colocar esta instrucción en mi terminal después de la diagonal voy a colocar la dirección de mi aplicación mi aplicación está aquí en la carpeta aplicaciones y para colocar la ruta pues simplemente arrastro y suelto después de la diagonal ahí está me aparece doble diagonal lo que voy a hacer es quitar una diagonal porque de lo contrario no funcionaría doy enter coloco mi contraseña y listo voy a intentar abrir nuevamente la aplicación que anteriormente no funcionaba y vean ustedes que ya se abrió acá tengo la aplicación screen flow versión 6.1 versión 6.1 y ahora ya está corriendo de manera correcta aquí está puedo realizar una grabación configurar una grabación o configurar grabaciones más bien salirme y listo después de esto entonces voy a poder entrar sin problemas a mi aplicación entonces espero que este vídeo te sea de utilidad nos vemos en el siguiente hasta la próxima